¿Cómo cambia el cuerpo después de viajar al espacio? Enteremos en la siguiente cápsula de Noticiencia. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es su noticiero científico. Mi nombre es Airet Santillani. Con Antonio Pérez, servidor suyo. Y estoy aquí listo para informarles sobre las últimas novedades en Ciencia Técnica y Tecnología. Y bueno, hay algo que ya sabíamos y es que la fisiología se ve afectada por los viajes espaciales. Un astronauta no regresa igual como se fue. Lo que no sabíamos y es lo que vamos a informarle ahora es un trabajo muy reciente que nos dice que también el cerebro se modifica. Exactamente, y tenemos información muy interesante que nos habla acerca de los viajes espaciales que modifican el cerebro. ¿Cómo lo modifican? ¿En qué parte afecta? ¿Y cómo se da esta información o estas investigaciones? Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y resulta que algunas de estas modificaciones que ocurren dentro del cerebro humano se prolongan una vez que se regresa a la Tierra. Esto hace que se generen algunos problemas que no estaban previstos cuando el viaje espacial inició, el viaje hipotético inició, y los científicos ahora tendrán que ocuparse de ver cómo reducir esos efectos, por un lado, y ver cómo acelerar el proceso de readaptación al planeta. Nos dicen estos estudios que aproximadamente pueden ser décadas las que tarden en recuperarse estos astronautas y las afectaciones principalmente en que ven ellos en su salud es principalmente en la microbiota intestinal, en la forma del ojo y también en algunas partes que tienen que ver con la normalidad cuando es el rendimiento cognitivo. Sí, definitivamente la capacidad cognitiva de un astronauta se ve afectada por su estancia fuera de la atmósfera terrestre. Este trabajo fue dirigido por Stephen Jennings en las universidades tanto de Anderes como de Lieja, en las universidades belgas, y se titula Problem Microgravity Induces Reversible and Persistent Changes on Human Brain Connectivity. Es decir, que hay cambios en las sinapsis del cerebro humano cuando se permanece fuera de la influencia de nuestro planeta. Y esto fue publicado apenas en febrero de 2023 en una revista de mucho prestigio que lleva por nombre Communications Biology. Otra de las afectaciones que se pueden ver es la masa corporal de los astronautas. Y bueno, se menciona también que una vez que los astronautas regresan a Tierra, pues estas afectaciones o alteraciones pueden volver a la normalidad. Pero vea usted, no solo el cerebro, no solo el cuerpo, en su aspecto exterior, ser muscular, o incluso en su biología microbiótica ocurren algunos cambios. También ocurren en el genoma. Los cromosomas alargan los telómeros durante la estancia en el espacio exterior y también se observa que el mismo genoma, el ADN, sufre cambios significativos. Ahora, hay una buena nueva. Estos cambios son reversibles, solo que puede tardar por lo menos ocho meses y hasta varias décadas. Así que ahora los científicos, en puerta de los viajes a nuestro planeta rojo, el planeta Marte, pues estarán muy pendientes de resolver estos problemas antes de que ocurra. Y bueno, los astronautas están en preparación continuamente para poder realizar estos viajes y estas investigaciones sirven para que ellos vayan mejor preparados cada vez a lo que es el viaje espacial. Para hacer expediciones exitosas. Así es. Pues llegamos al fin. Muchísimas gracias por compartir este espacio y por el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.